Debes saber esto antes de morir. En conjunto los estadounidenses coman un promedio de 7.5 hectáreas de pizza por día. Se estima que aproximadamente solo el 15% de los nigerianos sabe leer y escribir. Existen cuatro fuerzas en el universo, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil.